bienvenidos a este nuevo vídeo estamos aquí desde el servidor frenetik pvp este servidor es como un reemplazo de molde y es como el intercambio ahorita que está en molde piensamos ya está en desarrollo pues este servidor es el que está reemplazándolo en cp y realmente no le pensaba antes hacerle reviar este servidor porque pensé no es un servidor muy interesante pero luego cuando entré vi que estamos muy muy bien configurado como siempre los servidores de store muy bien configurado sus servidores y me encanta mucho el servidor de pp que han hecho aquí y por eso les estoy haciendo radio en este momento así que voy a enseñarle todo lo que tiene todos los fríos todas las configuraciones y todos que está muy hermoso y bastante cheto así que comencemos con el vídeo primero saludar a jonas de 35 que está por ahí está el tono agua y va a ser pp están presidiéndome y vamos a ver primero desde aquí pero sea cuando uno golpea de npc ya le marca uno el rey que uno está utilizando o el rey que usted está golpeando la distancia por así decirlo y la vida que tiene el enemigo o al que se le esté golpeando bueno tiene bastante minijuegos por así decirlo minijuegos no serían mejor serían como modos de arena de pvp o algo así no sé no me entiendo bien y tenemos infinito combo con voz infinito no debo lo que no encantamiento o no cheto algo así el procurar el pp a el combo flip muy famoso como clic en los duelos y el pp a muy bueno muy buen vamos a ver primero puede ser por el combo el infinito y combo a ver qué onda con esto es una arena bastante de sus veces la de siempre las de quitar en azúcar fps y vamos a pelear contra este pie dentro si es una arena para hacer combo o sea literalmente es para hacer como tiene un buen para poder hacer combos tiene bastante un buen cable también está bastante bien configurado pero supongo que esto es hasta que uno se abra igual no voy a ver aquí toda la vida todo grabar un vídeo está cayendo el internet a pedazos pero bueno vamos a seguir por acá el nuevo no sé qué es como no también son arena sus veces hacia áreas que no consumen tanto tanto rendimiento en el computador el computador que me llevo con el celular y son bastante bueno vamos a transportar y realmente este pie de goku no uso opciones yo no quería usar posiciones para que no se alargara el pp a ver voy a ver si puedo matarlo lo dudo mucho que pueda matar a este pie igual lo veo la guiado y aparte de que si bien banco y uso opciones y yo no voy a usar posiciones porque se alarga el pp y no quiero alargarlo y ya se muerto muerde no pasa nada me ha matado también está la alerta de quien me mató a matas zona muy bien el combo flip el duelo y el pp a muy buenas modalidades de pero que bastante buenas épicas me encantan y a ver que dice el cartel este mantenimiento mal ahí era lo único que me llamaba la atención del duelo 1 del 2 y está mantenimiento mal ahí también va a saltar que el el spawn está bastante bien está bastante fácil este es para este pueblo de visto antes por ahí no me acuerdo dónde pero si lo había visto y está muy bueno este spot pero bueno este servir me parece bastante bueno aunque todos sus modos de juegos son bastante repetitivos y no soy muy fan del pp pero me parecen muy bien configurado igual para todos los amantes del pp si los recomiendo muchísimo este servidor de lo que es de lo más top de pp que pueda ver muy bueno en el momento del pin en el momento del lag muy bien optimizado este es lo recomiendo está bastante bien configurado pero que tiene una buena moderación y si los recomiendo bastante no sé ni siquiera por qué estoy grabando de esta forma pero se ve bastante épico y si recomiendo bastante este servidor la ip está en la descripción por si quieren entrar les interesa el canal del creador también estará en la descripción igual que el disco de este servidor así que todavía la descripción y bueno aquí como todo un fallero yo sí me despido de este vídeo nos vemos ya para el próximo vídeo no sé cuándo ni cómo será pero ya nos veremos en un próximo vídeo y esperemos que sea pronto adiós